Bienvenidos al Remix Disimula que te llamo una amiga y te vas Actúa a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad Actúa a ti que te sientes mal disimula que te llamo una amiga y te vas Actúa a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad Dime la verdad si tu quieres estar conmigo Para que te veas con otro y me pones de testigo Llamas a tu amiga haces que me entere Hoy sinceramente ya no se lo que tu quieres Porque te amo lo puedo soportar Porque te quiero te tengo que avisar Que esta fingiendo todo el mundo lo ve Y no hay que ser muy listo para darse cuenta que Que estas ahí por el pecho Que yo aun sigo en tu pecho Y que te vas Y que te vas Que estas ahí por el pecho Que yo aun sigo en tu pecho Y que te vas Y que te vas Actúa a ti que te sientes mal disimula que te llamo una amiga y te vas Actúa a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad Actúa a ti que te sientes mal disimula que te llamo una amiga y te vas Actúa a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad Porque te amo lo puedo soportar Porque te amo lo puedo soportar Porque te quiero te tengo que avisar Que esta fingiendo todo el mundo lo ve Y no hay que ser muy listo para darse cuenta que Que estas ahí por el pecho Que yo aun sigo en tu pecho Y que te vas Y que te vas Y que te vas Que estas ahí por el pecho Que yo aun sigo en tu pecho Y que te vas Y que te vas Y que te vas Ok ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Esto es Owen y Jack En combinación con El 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 Mua.